Amas y caballeros, como el plantillo fuerte de esta noche, me gustaría presentar al último engendro en llegar acá, un asesino igualitario a las dos. Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé. No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender. Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así. Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduó de ser tan vil. Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo. Yo sé, cambio tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí, y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá. ¡Suscríbete al canal!